Volvemos de la pausa, continuamos con más y en este caso es momento del análisis de los temas del día. También lo que dejó el fin de semana. Hola Tripa, ¿cómo va? Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Flor, un beso grande para vos también. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? Uno tiene que ver con el transporte, los subsidios del transporte de nuevo en el debate. Sí, hay de nuevo amenazas de paro, promesas incumplidas. Se cerró el año pasado con alguna promesa de ajuste, sobre todo en el interior estamos hablando, por supuesto. Pero estas promesas no se cumplieron y hoy de nuevo está instalado el debate. De hecho, la única provincia que anunció un paro es la provincia de Tucumán para el día de mañana, martes. El gobernador Jaldo invitó hoy a la UTA y a los empresarios a sentárselos en la mesa para tratar de llegar a un acuerdo. Hubo una reunión el día viernes 4 entre la FATAP, entre la UTA y entre el Ministerio de Trabajo. Trataron de llegar a algún tipo de acuerdo, no se pudo hacer. Se pasó para un cuarto intermedio, para el día 9. En el medio de esto habría como un compromiso, digamos, mientras está el diálogo abierto de no parar. Pero bueno, Tucumán parece ser que hay un cansancio medio grande en esto. ¿Dónde está la gran diferencia? Bueno, hay una diferencia de muchos millones. De hecho, el presupuesto tenía incluido 28 mil millones de pesos. La Nación dijo que le iba a quitar 13 mil millones a la ciudad autónoma de Buenos Aires, sacárselo, digamos, de los subsidios que tiene para ponerlo en igualdad de condiciones con el resto del interior del país. Y esos 13 mil pasaban a engordar, ¿no es cierto? Lo que tenía el presupuesto eran 41 mil, sumaban aproximadamente 3 mil 200 millones de pesos mensuales. Bueno, ¿qué pretende la FATAP para cubrir los costos? 3 mil 850. O sea, está bastante lejos, digamos, la diferencia. Pero cuidado, se abre una fuerte de conflicto inmediata. La ciudad autónoma de Buenos Aires se vuelve a sentir discriminada en esto y no se toca la provincia, fíjese. Pero cuando hablamos de la provincia, no se toca aquellos sectores de la provincia de Buenos Aires que forman parte del AMBA. Bueno, todo un embrollo muy, pero muy difícil de juntar, digamos. La realidad, ¿cuál es? Que mientras usted hoy paga 18 pesos en el AMBA, o sea, ciudad autónoma más algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe están pagando 59 con 39, o sea, más del triple. En Necochea, 80 pesos. O sea, usted está a pocos kilómetros de Necochea, está, imagínese, dentro del marco de la provincia de Buenos Aires. Hay localidades de la provincia de Buenos Aires que paguen 18 y Necochea paga 80. Bueno, Corrientes paga 60, Mar del Plata, Bahía Blanca paga 76, Mar del Plata paga 60. Esta inequidad se da prácticamente en todos lados. El día viernes se están juntando los gobernadores del Nohanea, los gobernadores del Norte Grande, ¿sí? Va a ser en Puerto Iguazú. Este tema va a estar en el primer punto de la agenda. También está el tema de los subsidios a la luz, el tema de infraestructura. Bueno, hay una serie, ¿no es cierto?, de situaciones que los 10 gobernadores de Nohanea están requiriendo en conjunto. Vuelve el año y vuelven los conflictos remanidos, ¿no? Porque estos conflictos vienen de años para atrás, pero la realidad es que están de nuevo instalados, lamentablemente. El otro tema, mejoran el precio del bioetanol. Sí, esto es una buena noticia para los productores de bioetanol que tienen que ver con la caña de azúcar. Se armó un conflicto ahí entre el gobernador Schiaretti y la provincia de Córdoba, que lógicamente defiende el biocombustible, defiende el que viene, ¿no es cierto?, de la soja, del aceite de soja. La realidad salió a contestarle el gobernador Jaldo de la provincia de Tucumán, diciéndole que, bueno, ellos dependen de una situación distinta. La soja es un comódice, tiene una regulación de precio absolutamente distinta. Acá se mueve de acuerdo a lo que marcaba la Secretaría de Energía y desde el mes de septiembre, que no se tocaba y que se había modificado mediante una ley. Hoy el bioetanol se corrige, no en función de lo que pretende la Secretaría de Energía, como le parezca, sino a través de las modificaciones del precio de la nafta. Bueno, subió la nafta, subió el bioetanol. ¿Qué dicen los productores cañeros? ¿Qué dice la industria, sobre todo? Es una buena noticia. En el sentido, no solamente por la suba, si seguía sin aumentar esto, y seguía con valores que son realmente poco redituables, se empieza a tener el temor que, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, los cañeros se tiren más a hacer azúcar que a hacer alcohol, digamos. ¿Y esto qué va a significar? Que van a inundar el mercado de azúcar, va a caer el precio de azúcar también, no sube el bioetanol. Bueno, es una ecuación, es la tormenta perfecta, digamos. Esta suba, ¿no es cierto?, la ven como muy positiva también en el momento de la campaña en que están, donde es un aliciente importante para los cañeros, para hacer, ¿no es cierto?, desdicar cañas de azúcar para hacer alcohol. Así que, una buena noticia, el bioetanol subió 65 pesos con 42 centavos el litro, una buena noticia también para Jujuy. El último tema, se profundiza la grieta en el oficerismo. Sí, hace mucho tiempo que se habla de este tema, y hace mucho tiempo que el presidente de la República calla este tema. La realidad es que la renuncia a la presidencia de bloque de parte de Máximo Kirchner, terminó, ¿no es cierto?, de romper este esquema, porque Máximo Kirchner, como un chico caprichoso, tiró el mantel de la mesa y volteó todo, digamos, corre el serio riesgo de caerse el acuerdo con el fondo. La lógica sería que los diputados que responden a la cámpora no voten el acuerdo con el fondo, dependerían de la oposición, ¿saldrá el acuerdo o no saldrá? Bueno, esto generó una bronca realmente incalculable. Ayer, inclusive, Guillermo Neme, ¿se acuerdan de Guillermo Neme?, que trabajó en la Cancillería, estuvo en algún momento acá, en el ingenio La Esperanza, en la provincia de Jujuy, es el segundo del gobernador Juan Manzur. Bueno, ayer Guillermo Neme habló de la poca importancia que tenía la renuncia de Máximo Kirchner y que el acuerdo igual se iba a aprobar, o sea, una mojada de orejas realmente importante, digamos, hecha por un funcionario de tercera, cuarta línea, digamos, hacia ni más ni menos que Máximo Kirchner. Bueno, esto indica un poco el termómetro de lo que está pasando en el oficialismo. La pelea en el marco de seguridad que se ha dado entre Aníbal Fernández con el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Las expresiones que tuvo Aníbal Fernández respecto también de Máximo Kirchner. Bueno, los cruces son cada vez más fuertes. La pregunta que uno se hace es, ¿y qué actitud se mirará Alberto Fernández cuando llegue de esta gira, que reduce a China, ¿no es cierto?, debido a esta escala previa en Barbados, que hace muy poquito tiempo ni siquiera pudo sacar, ¿no es cierto?, de funciones al segundo del PAM y después de este papelón que hicieron en el Caribe. Ahora será el momento que Alberto Fernández se plante, bueno, las cosas están quechan chispa en el oficialismo, hay que ver qué es lo que pasa. El acuerdo con el fondo también entra en riesgo por este tema. Tal vez en una vez ha dado una sorpresa y vemos a un Alberto Fernández que de una vez por todas empiece a gobernar. Análisis, Tripa, que tengas una gran jornada. Nos vemos, hasta mañana.